... Vamos a ocuparnos ahora del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las provincias petroleras para lo que será una nueva ley de hidrocarburos, un proyecto de ley que ingresa al Congreso esta mañana. El Jefe de Gabinete decía lo siguiente. Primero, ha habido un acuerdo. Segundo, este acuerdo será remitido en el día de hoy al Honorable Senado de la Nación como Cámara de Origen para el tratamiento de esta iniciativa. Tercero, con esta iniciativa lo que se pretende es generar las condiciones de inversión con parámetros previsibles a los efectos de garantizar la protección de los intereses de todos. La protección del interés nacional precisamente para garantizar el autoabastecimiento energético. Con reglas claras, previsibles, de largo plazo, generando condiciones de transparencia, nosotros obviamente obtendremos en forma coordinada un conjunto de inversiones y de inversores que posibilitarán acelerar el proceso de autoabastecimiento energético tal cual lo ha estipulado oportunamente por la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros entendemos claramente que esta es una ley que tendrá un tratamiento en el ámbito del Congreso y entre los meses de octubre, no más allá de octubre, noviembre, seguramente será ley de la Nación y obviamente será ratificado por las provincias argentinas con el objeto de garantizar su aplicación en forma inmediata. Y llegamos al mediodía con 18 grados, dos décimas de temperatura en una hora. A partir de las 13 nos reencontramos con todas las noticias en Visión 7. Te esperamos.